Hola Gonzalo, ya estamos un año más aquí en la Marina de Edenia, ya es el sexto año que participas en el Festival Mascotetes. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer? Pues nada, pues vamos a montar una gran pista de Agility para divertirnos con nuestros perros, para mostrar el trabajo que llevamos de Agility y luego por la tarde pues haremos diferentes ejercicios de obediencia, mostraremos el trabajo de Flyball y sobre todo nuestro plato estrella que será un baile con perro a última hora de la tarde. Y luego después el domingo pues desmontaremos la pista de Agility, montaremos las mini olimpiadas para que todos los perros que vengan con sus dueños puedan participar y divertirse haciendo los diferentes ejercicios. Pues pinta muy divertido todo. Ya lo creo, lo único que tenemos que pensar es que haga buen tiempo, que no nos llueva y que haga calorcito y porque este año hay una sorpresa, ¿no? Este año vamos a montar tres piscinas para que todos los perros se puedan bañar. Muy bien, estupendo. Bueno, os esperamos. Hasta luego. Hasta luego.